Hola! Estamos en Pokémon Ultraluna Que por qué se llama Ultraluna? Yo que se, preguntas a Nintendo Todo el día está allí, me cago en Dios ¿No? ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ostias, no, tío, de verdad pero vamos a ver pero os queréis queréis que os den a PICE otra vez a todos a la vez de verdad, tío, es que ya me cago en dios macho, que ya es que ya vale que ya, tío, que ya está que ya se ha ganado, tío se ha reventado la base, he ganado tres veces a vuestro líder me ha garchado a vuestra jefa se ha agachado y les pone un poco de mierda es que básicamente es eso, tío que no son ni siquiera rivales que no son rivales para nada, tío mira, se ha muerto wow, que complicado se va corriendo hay que pelear esta es la jefa, esa me la he agachado hay que pelear seis no, mejor hay que pelear seis veces ¿seis? usted tiene cinco Pokémon, eh tiene cinco Pokémon cuidado ¿dónde vas, animal? que sean cuatro practicate son tan malos que le mangan experiencias vendaval vendaval 110 poca precisión poca precisión, eh no me convence no, no no me convence marianie marianie me suena porque es un agua, eh marianie marianie igual no igual me llevo con eso igual que me llevo con eso no problem me suena bien perfecto es que soy un hacha estoy estoy hecho un hacha hondour madre dios esto es un duelo duelo de de tipos de Pokémon no soy yo no soy yo un hacha ha fallado el golpe me cago en dios esto no puede ser, eh ya dos, tío esto no puede ser, eh que como fallece en la liga Pokémon me cago en dios no puede fallar un golpe, tío golbat y para finalizar una pelea magistral si no fuera porque ya se ha fallado un golpe magistral raycho 50 joder cuidado, eh ah ah, que eran eran todos eran todos a la vez realmente bueno, a la vez todos juntos papá papá niña pija come la polla papá 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 la hostia les ponen de fondo, tío papá mamá papá 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 Y ya está. 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 Cuidado, eh. Y ya está. Y ya está. Es súper eficaz. Y ya está. 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 Esto parece. Y ya está. 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 Está. y ya 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 está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está.